Aquí les muestro un estante que compré para poner mis cacerolas de acero inoxidable, este estante lo compré en $1126 pesos y lo agarré de oferta, ya tenía un buen tiempo que lo quería pero como no tenía el dinero pues no lo había comprado y ahorita ahí gasté un ahorro que había hecho y me hice de mi estante para mis cacerolas que las tenía arrumbadas por ahí y que no tenía donde ponerlas y aquí ya las acomodé, aquí las primeras dos líneas de arriba, esa es una batería que ya tiene 14 años y la otra de abajo es otra batería que hace poco que la compré que tenía como unos 3 años que también hay un video de esas cacerolas, todas estas cacerolas son de acero inoxidable y aquí pues la medida de este mueblecito o ese estante quedó muy bien, aquí estoy en la parte de abajo de las escaleras y exactamente quedó a la medida para que entrara bien ese estante, pues aquí las guardé también estas que están aquí, estos bol que tengo aquí abajo también son de acero inoxidable y también los agarré de oferta, eso también hay un video la vaporera que también tengo ahí es de acero inoxidable, todo eso me lo he comprado con ahorros que he hecho y de esa manera he ido haciéndome de mis trastes, estas cacerolas son unas cacerolas muy duraderas porque son de acero inoxidable, aquí este mueblecito pues no es de acero inoxidable pero pues está bien para poner mis ollas ordenadas y acomodaditas, tiene seguro las llantas para que no se mueva cuando uno ya lo deja en el lugar que va a ir, no se mueve el estante y le pones el seguro a las patas que tienen llantas para una buena seguridad